chicas bienvenidas a mi canal de nuevo mi nombre es alma y este canal es alma latina 29 si eres nueva bienvenida y por favor no olvides darle click en el botoncito rojo para ser parte de esta familia y bueno chicas les acabo de grabar otro vídeo pero no sé cuál vaya a subir primero si este o el otro pero bueno vamos a comenzar y creo que este va a ser más cortito y es de mí lo que me llegó en mi bolsita no mi bolsita miento en mi cajita de bridge box acabo de subir uno no hace mucho porque me llegó súper tarde pero esta me llegó a tiempo es la edición de marzo y oh my god la caja está muy bonita espero que ahí está que se llega a apreciar disculpen mis uñas tan feas que no me las he pintado pero acabo de tener mi bebé hace como dos semanas y medio casi dos semanas y media perdón y no he tenido tiempo la verdad pero bueno a esto esta cajita está tan bonita es lo que me gusta de esta inscripción también que tiene las quejas muy bonitas como les vuelvo a repetir las utilizo para guardar mis joyas mis joyas mis pues y mis joyas baratas ahí pero bueno vamos a comenzar porque a si lo abrí chicas honestamente si las estoy abriendo porque estoy así con las ansias de la emoción de ver qué es lo que me está llegando y en la cajita pasada productos muy buenos de muy buen tamaño aunque eran ejemplos de muy buen tamaño esta y pero vamos a ver vamos a ver no quiero no quiero adelantarme lo primero que les voy a enseñar es este de clarisonic de sonic radiance brining solution es que skin illuminated cleanser para limpiarte la cara que te da iluminación según en la piel que te hace más más radiante está súper súper chiquitito y este según cuesta y este según cuesta a 25 dólares la talla el tamaño grande y pues este me lo puedo poner por una una vez nada más si muy chiquitito chicas no creo no entiendo por qué lo que está pasando con mi cámara ahí está espero está súper chiquitito también me llegó este de tres tic es una eye shadow es de hecho si está bonito pero siento que está para un smoky hay pero yo no puedo hacerlo pero está muy muy bonito yo he llegado yo tengo de estos labiales que me llegan ipsi de la misma marca pero este es un eye shadow y está muy bonito déjeme se los enseño en la mano peluda discúlpenme chicas está muy bonito este este color está muy como para un smoky hay de verdad que si para todas aquellas que saben hacer esto o está muy bonito igual yo me atrevo así como les digo que a veces mi esposo si o anda subiendo con maquillaje y yo digo no es mi maquillaje pero está muy bonito me encantó el eye shadow este es esta pues si me gustó este también me llegó una unas o este si les dije de la marca verdad o pero en el tono no les dije es un mini shadow crayon en el tono aspen pine no se ve pero está muy bonito no se ve como como verdecito se ve entre que verdecito y grececito pero no se llega a apreciar pero un poquito de glitter se le llega a ver muy bonito la verdad este si me encantó y como les iba diciendo me dieron estas eye pads hydrating collagen eye pads que estas si la verdad cuando las vi dije si las necesito porque tengo unas ojeras así horrible para regalarlas a ver quien quiere las ojeras porque como les digo no duermo muy bien y aparte mi niño tiene una rutina media rara no duerme muy bien en la noche pero duerme muy bien en el día no es que esté llorando como unos niños que lloren no la verdad no a eso si mi niño es un angelito pero si no me duerme muy bien en la noche pero estas me van muy bien las voy a poner en el en el refrigerador para ponérmelas aquí para que me hidrate porque si la siento resecas y pues si me veo cansada ojerosa y flaca ojerosa cansada y todo estas son de la marca will will más no no la voy a pronunciar chicas pero ahí está les voy a hacer un truco si se está enfocando pero lo que no les voy a hacer un close up y esta si estoy emocionada a intentarlas porque si las necesito y esto también me llegó yo me quedé así como que esto qué es no sé si es para el pelo no sé si es para la cara nada más lumiere no sé qué o si es risk risk contra reconstructing mask me imagino que es para la cara direct shampoo prior to use distribute evenly on the hair no no es ni para la cara es para el pelo aquí dice shampoo prior to use distribute evenly on wet hair starting and working up to the skull ya es un acondicionador para el para el pelo bueno bueno voy a intentarlo no es mucho pero para una sola apuesta y también me llegó ya me queda un poquito también me llegó este que también lo provee luego luego en cuanto me me llegó no no es un un ball de la marca está niac y como que no nada que ver así yo me quedé con que no pinta no pigmenta muy bien déjenme ver aquí tal vez en mi mano sí pero no mire mire no se aplica bien no no me gustó este no me gustó la verdad y está muy chiquito está demasiado chiquitito chiquitito vean y este cuesta déjenme ver no dice miento si dice 17 dólares el tamaño el tamaño grande 17 dólares por esto y miren no sé igual me lo estoy poniendo mal como que siento pero en mis labios la verdad que no no se veía nada de color se veía bien ralito bien así como que de nada y ya por último por último perdón me llegó este otro shampoo ok chicas como les iba diciendo este es el que cuesta entre 32 a 72 dólares y si huele si huele rico huele como esas cosas súper 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 caras que vas a los a los moles a los centros comerciales súper cara que ves que vas como a nordstrom o a neyman marcus huele rico sí 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 huele súper rico voy a probarlo a ver qué qué onda en la cajita anterior me llegaron productos más grandes siento yo un poquito mejor que esta cajita porque con estos como que siento yo que como que ni este me gustó este estoy quiero probarla y estos siento yo que estos tres son los que me gustaron más pero este no pinta muy bien y este como que siento que están muy chiquititos no sé le dio a mi esposo igual y y hacen como que este mes le mandamos productos un poquito más grandes para el otro mes les mandamos productos un poquito más chiquitos no que no sé así siento que siento yo han de decir igual estoy equivocada pero eso es todo chicas por esta cajita les voy a dejar el link en la cajita de información abajo para que pues vea si te conviene y si te gustan y pues la caja ni hablar la caja está súper bonita preciosa muy muy bonita me encantó y pues eso es todo muchachas muchas gracias por su apoyo muchas gracias por ver este vídeo no te olvides de comentar dejarme tus pensamientos que lo que opinas de estos de estos vídeos y no olvides también de darle click en el botoncito rojo regálame tu like y también oh ya saben mis redes sociales mi canal de blogs todo está en la cajita de abajo y pues las dejo para que ya no se me aburran y para que pues ya les dé yo un break de alma nos vemos en el próximo vídeo se me cuidan muchos besos muchos muchos abrazos siempre buena vibra y recuerda dile no a la fodongues así que ahí voy a estar atrás de ti gracias